¿Cómo le va, Henry? Todo bien. ¿Vos? Bien, bien. Triste porque nosotros no vamos a ver el eclipse de hoy. Solo lo van a ver en Estados Unidos y otros países. En Estados Unidos, la franja central de Estados Unidos. Sí, pero va a haber un importante eclipse. Otro día comentamos con mayor información. Igual, mi recomendación siempre de los eclipses, por todo lo que genera, es estar en paz y en calma, nada más. Mirá vos. Simplemente. Bueno, después un día me vas a ampliar porque es un tema interesante. ¿Cómo no? Por supuesto. Bueno, Henry, seguimos con estos capítulos de lo que la NASA nos oculta. Exactamente, sí. ¿Y qué secreto vamos a revelar hoy? El lunes pasado mencionamos, primero que nada, mostramos un documento que es la conversación filtrada entre Houston y el módulo lunar en el momento que alunizaban justamente, en donde dejaban claro que algo estaban viendo. Inclusive Armstrong dice, aquí hay un disco, dice, aquí hay una forma de vida. Y a partir de ahí nosotros quisimos mostrar esto. Esto es un video, supuestamente también, del Apolo 11, en donde se muestra un ser que sería aquel que le generó ese miedo, ese susto a los astronautas en el momento de la conversación que mostramos el lunes pasado. vemos ahí justamente en esta filmación, evidentemente un ser, un ser alto, se calcula que tiene mucho más de dos metros, que inclusive se agacha, se toma como una posición en la cual observa, observa como distante, pero respetando también cierta distancia. Esta filmación, si bien está siendo discutida para muchos, es absolutamente real. Y sería justamente el motivo, la fuente de esa preocupación que generó los astronautas en la conversación que mostramos el lunes pasado. Igual, cuando pasan este tipo de cosas, siempre va a ser muy difícil de comprobar todo esto. Nosotros rastreamos las fuentes de este video, realmente no pudimos encontrar el origen total de esta fuente, porque fue publicado por un usuario de YouTube, dando como cierto tipo de origen, cierto tipo de fuentes que no pudimos comprobar, pero tampoco se ha podido comprobar que ha sido falsificada. Y la conversación de los astronautas, sí, está chequeada. La conversación está sumamente chequeada. ¿Qué recordaron a los frescanos para los que se perdieron, digamos, el capítulo anterior? ¿Qué decían en esa conversación a propósito de esta imagen? Claro, en esa conversación lo que mostrábamos era que Armstrong, en cierto momento, cuando baja, aparte de su famosa frase, un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad, empieza a recorrer brevemente el lugar y empieza a decir que hay unos cráteres que parece un desierto muy parecido a los de Estados Unidos, pero que en cierto momento se asusta y dice, empieza a decir, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto lo que estamos viendo? Seguramente esta conversación la volvamos a mostrar en algún momento. Pero en cierto momento dice, pero, y Houston le dice, bueno, salgan, salgan de ahí. Pero no llega a confirmar que ve una figura humana, digamos, en la grabación. Lo que dice claramente es que hay... Bueno, humana, digo, humana por decir... No, dice que hay un sistema de vida ahí. Hay un sistema de vida. Dice, menciona un disco y dice una forma de vida. Así que eso ya nos hace creer que, bueno, realmente hubo algún tipo de preocupación que después redundó, por ejemplo, en que Armstrong se dedicara a investigar el fenómeno OVNI. Ha estado en Uruguay, en la zona de la estancia de la Aurora también. Y cuando hablamos justamente de astronautas, lo que sí tenemos que saber es que los astronautas deberían ser testigos privilegiados de todo esto. En caso de que existan naves extraterrestres, de que los OVNIs sean asociados a vehículos extraterrestres dirigidos, ellos tendrían que tener algún tipo de información, porque eso es lo que están justamente más expuestos. Y hoy trajimos una pequeña recopilación de declaraciones de astronautas muy conocidos, muy famosos ellos, que hablan justamente de esto. Bien, vamos a ir viendo entonces. Empiezan a mostrar... Acá tenemos a Carpenter. Scott Carpenter, de la sonda Mercury en 1962, dijo que en ningún momento que los astronautas viajan por el espacio lo hacen solos. Constantemente son vigilados por los OVNIs. Fíjense que es una declaración muy importante, ¿no? Mayor Gordon Cooper, también de la cápsula Mercury en 1963, dice en el año 78, ante un comité de las Naciones Unidas que discutía sobre los OVNIs, afirmó, yo creo que estos vehículos extraterrestres y sus tripulantes visitan nuestro planeta, lo que obviamente son más avanzados que nosotros. Este ya habla no solo de OVNIs, sino que habla directamente de seres extraterrestres. Bien, acá teníamos otras frases más, como la de John Young, que dijo, todo indica que los OVNIs y extraterrestres existen. Bueno, muy interesante porque acá traes testimonios directos de personas que justamente tuvieron la posibilidad... Es una breve recopilación, ¿no? Hay muchísimos más de los astronautas, insisto, justamente para aquellos escépticos, dicen, no, pero entonces, ¿por qué los astronautas no han dicho nada? Así lo han dicho, y mucho, y afirman justamente que hay una inteligencia que los visita, que los acompaña siempre y especulan que son extraterrestres. Bien, muy interesante. Habría que ver también un poco el protocolo con la NASA frente a esa experiencia que ellos viven, ¿hasta cuándo pueden difundir? Gracias.